Yo tengo un burrito y no tiene compañera Una preciosa yegua, el burro le dice a la yegua condenada Está muy grandosa, para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandosa, para que seas mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Por así machito, vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Por así machito, vamos a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña, una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandosa, para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandosa, para que seas mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Por así machito, vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Por así machito, vamos a tener Pobrecito burrito, se encuentra Allá, que parra vieja, lo que me diga Y compadre Allá, que parra vieja, lo que me diga Y se llega Ya se cansaron Quiero ver a todas las mujeres con las manos arriba Las mujeres, 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 mujeres Oye compadre, tú traes sombrero, hombre Y alza las manos, digo mujeres Esa es mi gente hermosa, preciosa ¡Arriba los sombreros!